¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este moldito, mira que viene, que vas a tomar en un vaso con agua, media pijarada y papel, pijarada de plástico, porque no puede tocar en el mercado, cuando tenga agua, ¿ok? Porque si no, piensa que se puede dar. ¿Qué pasó? Estos son aguas minerales. Estos son, este, como un clay, como una cal. All right, we have a black iPhone. I'm going to do the vent test. There's nothing on the flat glass table, nothing on the back of the device. Yep. That is definitely bent. I'm going to do the vent test. I'm going to do it. I'm going to press down and it slides around. Esa es la imagen, es la imagen, es desinflamatoria y para aumentar el dolor. Ok, aquí está el imei. This device has structural damage. This is the end of this video.